Baby salí tarde del camello hoy Aunque estallado estoy pa' donde sea yo voy Por ti lo que sea mi amor dime tu donde estas No me dio pa' comprarte algo en el mall Pero aquí tengo un blog media cita de ron De lo poco que tengo te doy por ti me hago pelar Tu y yo hacemos el amor tan rico La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar hacia mi me toque alarga a ti yo Ponte ready pa' que hagamos el amor bien rico La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar hacia mi me toque alarga a ti yo Que voy a cuidar hacia mi me toque alarga a ti yo Gracias.